Con esta arma de juguete, este joven de 17 años de edad le hurtó el celular a una menor de 12 años en hechos registrados en un sector del barrio Primero de Mayo de la Comuna 5. Gracias al oportuno aviso de la comunidad sobre el hecho delictivo y la reacción inmediata de uniformados de la policía, se logró la captura del sujeto y la recuperación del dispositivo que ya fue devuelto al padre de la víctima. La verdad pues muy agradecido con los señores policías porque gracias a Dios pudieron recuperar rápido el celular de mi hijo y muchas gracias nuevamente y el mensaje es para la comunidad que por favor estemos más pendientes y por favor utilicemos los números de emergencia para que así de esta manera la policía nos pueda seguir colaborando y no tengamos que detener esto, coger justicia por nuestra propia mano, sino queremos todo en mano de la justicia. Con la captura de este joven detenido, ya son 14 los menores de edad que en lo corrido de 2020 han estado involucrados en delitos de hurto. En otros resultados operativos, la policía del Magdalena Medio se refirió a la detención por orden judicial en el barrio Villarellis de un hombre de 29 años de edad conocido con el alias de Luis, quien presentaba antecedentes por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En ambos casos, los detenidos ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía, quien definirá su situación legal.